Y nosotros oportunamente teníamos básicamente un layout que no era unidireccional, tuvimos que adaptar los flujos, en realidad de todo lo que eran los procesos, personal, materiales, materias primas, procesos, flujos de producto, a un layout unidireccional, eso nos hace cumplir con lo que es buenas prácticas de manufactura, entramos por un lado de la planta y se expide el producto, una vez que ya están conformados todos los procesos. Bajo ese lema ordenamos desde el diseño de planta cada uno de esos requerimientos que teníamos como para generar el diseño final, parte de ustedes podrán ver a través de las diferentes firmaciones los requerimientos que tienen esas áreas. Lo que es específicamente las soluciones que se le dieron a lo que serían los depósitos de materiales, de productos terminados, de materiales en sí, se buscaron soluciones de construcción rápida, en seco, en donde nos dé una buena capacidad de aislamiento para cumplir con lo que es requerimiento de humedad y temperatura que teníamos en cada uno de los sectores. Eso también requerió adquirir equipamiento dedicado a este tipo de depósitos y áreas de manufactura que tienen características bastante especiales en cuanto a sus renovaciones de aire, en cuanto a la humedad entregada, en cuanto a las presiones que se tienen que manejar dentro de los áreas para asegurar una presión positiva y proteger a los productos de la contaminación del medio ambiente. Entonces hay determinadas barreras sanitarias que nosotros creamos a través de los sistemas de aire que suministramos en cada una de las áreas que ustedes pueden ver en la planta. Eso va acompañado no solamente por el servicio de aire, sino por otros servicios, y también por lo que es indumentaria, vestimenta y exclusas de aire que nos permiten a nosotros separar el exterior del interior de la planta y proteger de esa manera todos los productos que nosotros hacemos. Tenemos una variedad de productos bastante amplia en la cual tenemos diferentes requerimientos, no solamente microbiológicos, sino también físico-químicos, y para eso, con ese criterio tenemos que diseñar cada una de las áreas de manufactura que manejamos. Bueno, se trata de un laboratorio medicinal de 5.000 metros cuadrados, la intervención que hemos hecho en dos etapas, la última que comenzó en el 2012, tiene 3.500 metros cuadrados, se trata de una estructura de alma llena, con losas pretensadas, con un envolvente de paneles de poliuretano de 11 metros de altura, todo en tres niveles, salvo una zona que es la que estamos ahora haciendo la nota, destinada a depósitos, con una triple altura, y hay zonas limpias, zonas de producción, zonas de oficinas, y como te decía, de depósito, y en la cual se le dio diferentes tratamientos, todas con pisos allanados, con endurecedor de superficie, y en las zonas limpias, con carpeta o una alfombra de PVC. Y vamos a recorrer con Mario Uber parte de características de este sistema constructivo que utiliza Obra Tech, un sistema que se adapta, si bien en este caso lo vamos a ver en una industria, pero se adapta para todo tipo de construcción, de hecho también lo están utilizando en un edificio de viviendas en la vecina ciudad de Santa Fe. Estructuras metálicas, cubiertas premoldeadas, las paredes son unos paneles compuestos que se van encastrando, realmente un sistema de constructivo rápido, limpio, que tiene costos similares a la construcción tradicional y que se está aplicando cada vez más, y que, según nos decía Mario, tiene cada vez mejor recepción en el mercado. Vamos a conocer algunos detalles sobre esta obra. Bueno, como te decía, es una estructura de almallena, metálica, se optó por una cuestión de facilidad de montaje, dado que el laboratorio estaba funcionando, en cuanto al tema tiempos de montaje, y sobre todo en cuanto a disminuir el tiempo de obra, de la estructura, y la problemática de la construcción tradicional, sobre todo para una industria como esta, que necesita de limpieza, de orden y de organización. Las paredes o la envolvente son paneles de poliuretano de 8 centímetros de espesor, con doble chapa, hay zonas que por cuestiones de proyecto necesitaban zonas limpias con determinadas condiciones, entonces se hizo todo un revestimiento de Durklock, y donde, bueno, era vestuario, hasta se han colocado revestimientos. Sí, nuestra empresa se dedica mucho a las obras industriales, hemos hecho obras en Nestlé, obras de ese tipo, donde se necesitan condiciones sanitarias, rapidez de montaje y demás, y en este caso ahora estamos interviniendo en un edificio para departamentos en Santa Fe. Sí, con sorpresa nos hemos dado cuenta que los profesionales, y sobre todo la gente en general, pasa por una obra, se sorprende, nos contacta, quiere que le coticemos sus edificios, o le cambiemos el proyecto en construcción tradicional por este tipo de sistema constructivo, y bueno, ha tenido muy buena repercusión. Yo diría que para simplificarlo, que los costos son similares. Lo bueno del sistema es los tiempos que se ahorran, que se traducen, sin duda, en mejores costos, porque la renta se puede percibir antes, o si hay algo que hay que vender, se va a vender antes, y si hay que usarlo, se va a poder utilizar, y bueno, eso es dinero también. Así que creemos que una obra que, en construcción tradicional, puede llevar un año, con un sistema de este tipo, se pueden ahorrar tres meses. El bioingeniero Ariel Nis es gerente de ingeniería de la FEDAR, y nos va a contar sobre características de estas reformas, que supuso la constitución de diferentes espacios, en función de la necesidad productiva de la empresa. Hay áreas negras, áreas grises y áreas blancas, que la arquitectura tiene que configurar de determinada manera. Esto se ve no solo en las paredes, sino también en los zócalos, en los pisos, que son tradicionales en el área negra, digamos que no tiene ninguna especificidad técnica, en cuanto a la productividad de la empresa. Esto ya se ve diferente si uno traspasa hasta el área gris, donde ya hay ciertos cuidados sanitarios y de circulación de aire, temperatura, porcentaje de humedad, y ni qué hablar en lo que es el área blanca, donde se producen los medicamentos que tienen que cumplir con un montón de certificaciones de organismos nacionales para poder salir al mercado. La arquitectura hace mucho en este sentido, en cuanto a la constitución de los espacios, las aberturas con exclusas de aire, para que no se mezclen los aires de los diferentes sectores. Estas son dos puertas que trabajan en conjunto y que en teoría nunca deberían estar abiertas al mismo tiempo para no permitir que el aire de un área se mezcle con la otra. También, como decíamos, se ven en los pisos, donde podemos observar un piso tradicional en un área y a pocos metros un piso de PVC soldado con los zócalos sanitarios correspondientes que tienen que ver con cuestiones de limpieza, de higiene y el cumplimiento de algunas normas que tiene sí o sí que respetar un proyecto de este tipo. Bueno, esta ampliación se enfocó básicamente en desarrollar el depósito de producto terminado y en la ejecución del sector de expedición y los muelles de carga. También se ejecutó la obra de cámara frigorífica. Hay que tener en cuenta que nosotros, como industria farmacéutica, estamos obligados a cumplir todas las normativas GMP y ANMAT. Por lo tanto, la cámara frigorífica no es del grado alimenticio, sino que cumple unas normativas más exigentes desde el punto de vista farmacéutico, así tanto también el depósito de producto terminado como el sector de expedición. Bueno, todas las zonas que se utilizan para la fabricación de medicamentos tienen que ser zonas sanitarias, libres de suciedades, de fácil limpieza, con fáciles accesos, los espacios tienen que ser amplios, se controla la temperatura, humedad, en fin. Claro, por supuesto, o sea, acá no es que se pueda utilizar cualquier material o equipamiento, sino que todo tiene que estar bajo la normativa vigente. Bueno, hay de los distintos sistemas, el sistema se ha adaptado a diferentes tipos de usos. Como estamos viendo ahora un depósito, vamos a ver salas de reuniones, oficinas, lugares de producción del laboratorio, baños, o sea, que los ambientes, y se adapta a cualquier tipo de ambiente, digamos. Y seguimos recorriendo con Ariel Nis y Gustavo Sein, parte de los espacios que se constituyeron a partir de esta ampliación en los laboratorios La Fedar. Una reforma que también supuso mover el lugar original que se tenía destinado para el comedor diario de los empleados de la planta, y llevarlo hacia un viejo galpón que era utilizado como depósito, que fue refuncionalizado, y que realmente quedó muy lindo. Pero seguramente lo conoceremos en otra oportunidad, en otro programa de proyectar. Hoy nos centramos más en el área productiva, en estos 5.000 metros cuadrados de ampliación en los laboratorios La Fedar. Bueno, lo que mencionamos antes fue la planta baja, luego primer piso, que se hicieron ampliaciones de oficinas, un auditorio para la parte de capacitaciones, y se hicieron también depósitos de documentación. El resultado es bueno, siempre existen modificaciones o desvíos de lo que uno planifica, ¿no es cierto? Básicamente, como todos estos proyectos duran dos o tres años desde que se empiezan a planificar hasta que se terminan ejecutando, en esos tres años que pasan, hay desvíos al proyecto, en los cuales básicamente hay que tratarlo y ver qué impacto produce en el proyecto general. Entonces, el resultado es bueno, todavía nos queda un par de cosas para hacer, básicamente en áreas de fabricación, todavía se están terminando, y también lo que es el tratamiento de fluentes industriales, una de las cosas que nos falta como para culminar este proyecto general que empezó hace tres o cuatro años atrás.